¿Por qué desaparecieron los mayas? Para entender la desaparición de esta civilización, primero debemos conocer un poco sobre su historia. Los mayas habitaron una vasta región que abarcaba lo que hoy es México, Guatemala, Belice, y partes de Honduras y El Salvador. Su civilización floreció entre los siglos III y IX, después de Cristo, alcanzando su cúspide durante el período clásico. Durante este tiempo, los mayas desarrollaron una sociedad compleja con ciudades-estado, un sistema de escritura jeroglífica, avanzados conocimientos en matemáticas y astronomía, y una rica tradición artística y cultural. Construyeron impresionantes templos y pirámides, y su sistema agrícola les permitió sustentar a grandes poblaciones. Desarrollaron un profundo conocimiento de los ciclos astronómicos, que les permitió predecir fenómenos como eclipses solares y lunares, así como el tránsito de Venus. Este último era especialmente importante para ellos. El ciclo de Venus, que dura aproximadamente 584 días, era visto como un presagio de eventos importantes y se asociaba con sus deidades. Los mayas registraron estos movimientos en sus códices, donde documentaron minuciosamente la posición de los planetas y las estrellas. El Dresden Codex, uno de los pocos códices mayas que sobrevive, contiene tablas sobre los ciclos de Venus y predicciones de eclipses. Su sistema de calendarios era sofisticado, y se basaba en dos ciclos principales, el Tzolquín y el Jav. El Tzolquín consistía en 260 días, y se utilizaba para ceremonias religiosas y agrícolas. Este calendario combinaba 13 números, con 20 nombres de días, creando un ciclo que se repetía cada 260 días. Por otro lado, el Jav, tenía 365 días, y estaba organizado en 18 meses de 20 días cada uno, más un mes adicional de cinco días, llamado Váyev. Este calendario se utilizaba para el ciclo solar, y ayudaba a los mayas a planificar actividades agrícolas, festividades y rituales. La combinación de ambos calendarios dio lugar al calendario de cuenta larga, que se utilizaba para registrar fechas históricas y eventos significativos a lo largo del tiempo. Este sistema de calendario reflejaba no solo su comprensión del tiempo, sino también su cosmovisión, donde cada evento celestial estaba interconectado con su vida cotidiana y espiritualidad. Estas tribus, también construyeron observatorios astronómicos, como el famoso Observatorio de Usmal, y el de El Caracol en Chichen, Itza, donde podían observar los movimientos de los cuerpos celestes. Estas estructuras, eran a menudo alineadas con eventos astronómicos, lo que demuestra la importancia que daban a la astronomía en su arquitectura y planificación urbana. Centrémonos en el periodo de colapso. A partir del siglo IX, muchas ciudades mayas, como Tikal, Copán y Palenque, comenzaron a ser abandonadas. Este fenómeno no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de varias décadas. Los investigadores han propuesto múltiples teorías para explicar este colapso. Entre ellas, las más relevantes son el cambio climático, la sobreexplotación de recursos, conflictos internos y guerras, y factores socioeconómicos. Estudios recientes han indicado que el periodo de sequías severas, junto con el cambio climático, pudo haber afectado gravemente la agricultura. Las evidencias obtenidas de sedimentos y anillos de árboles muestran que las sequías prolongadas fueron comunes durante el periodo de colapso. La expansión de la población y la intensificación de la agricultura pudieron llevar a la sobreexplotación de los recursos naturales. Los mayas dependían en gran medida de la agricultura de roza y quema, que es insostenible a largo plazo. La competencia por recursos limitados probablemente incrementó las tensiones entre ciudades, estado, llevando a conflictos internos y guerras. Estos enfrentamientos habrían debilitado aún más a las sociedades mayas. Algunos investigadores sugieren que la jerarquía social y la desigualdad económica pudieron haber contribuido al colapso. Si las élites no pudieron mantener el control sobre la población, esto podría haber llevado a revueltas y desintegración social. Para respaldar estas teorías, se han realizado diversas excavaciones y análisis en los sitios arqueológicos mayas. Por ejemplo, en Tikal se han encontrado grandes cantidades de cerámica y restos de cultivos que indican un cambio en los patrones de uso del suelo. Los estudios de polen también sugieren un cambio en la vegetación, lo que apunta a la sobreexplotación. Además, los jeroglíficos mayas nos ofrecen pistas sobre sus creencias y eventos históricos. Algunos textos hacen referencia a sequías y conflictos, proporcionando un contexto sobre cómo estas condiciones afectaron la vida diaria y la estabilidad política de las ciudades. Los mayas prestaban especial atención a varios cuerpos celestes, siendo Venus uno de los más significativos, conocido como la estrella de la mañana y la estrella de la tarde. Además de Venus, también estudiaban otros planetas, como Marte y Júpiter, así como la Luna y el Sol. La Luna en particular era fundamental en su calendario y se asociaba con el ciclo agrícola. Los eclipses, tanto solares como lunares, eran eventos que se predecían y se interpretaban como señales de los dioses. La civilización maya no desapareció por completo. Muchas comunidades mayas sobrevivieron, adaptándose a las nuevas condiciones. De hecho, la cultura maya perdura hoy en día en las comunidades indígenas de México y Centroamérica. Las tradiciones, lenguas y prácticas culturales mayas han resistido el paso del tiempo, enriqueciendo la diversidad cultural de la región. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.